Felicidades Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y date una vueltecita, o olvida que me les pese Me vienes a decir frita, y síguela sin parar Que no te paquen la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar, con la alegría en mi corazón Conmigo todos a cantar, la lengua de este rey Felicidades, felicidades, que me la pases Y vamos a bailar Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y date una vueltecita, o olvida que me les pese Me vienes a decir frita, y síguela sin parar Que no te paquen la vida, amor y felicidad Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Me vienes a decir frita, y síguela sin parar Que no te paquen la vida, amor y felicidad Hoy vamos todos a gozar, con la alegría en mi corazón Conmigo todos a cantar, la lengua de este rey Felicidades, 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 que me la pases Y vamos a bailar Y mueve a la derecha, y mueve también los pies Y date una vueltecita, o olvida que me les pese Me vienes a decir frita, y síguela sin parar Que no te paquen la vida, amor y felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!